Como ya les había hecho notar, teníamos ya para esta semana una logística y ya no íbamos a ver el aplanamiento de la curva, sino justamente, a diferencia de la curva del doctor López-Gatell, pues aquí lo que queremos es que siga creciendo. Entonces, tenemos ya 390 mil, nos estamos acercando a los 400 mil beneficiarios y tenemos una dispersión de nueve mil 700 millones de pesos, esto significa que son recursos, estos nueve mil 700 millones de pesos están ya en los bolsillos de los beneficiarios, están en la compra de materiales, de materias primas, de herramientas, de pago de nómina. Entonces, eso es muy importante en estos meses porque significa una reactivación de la economía local.